La familia tampoco escapa de la lente de la cámara. Un caso lleno de candela fue el de Alejandra Capetillo, hija de Vivi Gaitán. En determinados momentos en los que la actriz Vivi Gaitán usa su cuenta de Instagram causa revuelo en internet, y es que los fans aplauden la actitud que la estrella toma al estar con su amada familia. Un ejemplo reciente fue cuando la esposa del actor Eduardo Capetillo mostró la belleza de su hija Alejandra Capetillo y, ante dicha situación, los fans quedaron deslumbrados con su rostro angelical. En una de las imágenes de Instagram se logró apreciar que Alejandra Capetillo personificó a la emblemática artista Frida Kahlo, acompañando su estilo con bellas flores, y una blusa bordada con la que no necesitó enseñar de más para maravillar a sus seguidores. El post de Instagram sobre el orgullo mexicano de Alejandra Capetillo recolectó más de 29.000 likes, y diferentes puntos de vista en menos de cuatro horas. Las reacciones no se hicieron esperar, y los fans escribieron halagos para Alejandra Capetillo, otros cibernautas confundieron a la hija con la actriz Vivi Gaitán, y se centraron en los puntos positivos de la estrella. Alejandra Capetillo impacta en internet por su similitud con Vivi Gaitán, resaltando rasgos como su piel morena y su sonrisa, robando los corazones de sus fieles seguidores. En la actualidad, Alejandra Capetillo va rumbo a la universidad, pensando aún qué es lo que estudiará, y donde algunos fans le sugirieron ingresar al mundo de la actuación. Sin embargo, su mayor pasión parece ser la fotografía, fotografía, Instagram, arroba Vivi Gaitán, con información de People en Español y soy Carmina Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!